Cuando llegamos nos parece un camión militar más, camuflado en medio del campo, pero dentro está el centro de control del sistema antimisiles Mamba, que las fuerzas aéreas francesas han desplegado en la base rumana de Capumidia, a 300 kilómetros de la península de Crimea. Es un sistema básicamente diseñado para enfrentarse a cualquier amenaza aérea, cazas militares, helicópteros, drones, misiles balísticos o de crucero, nos explica el comandante Chris. Cinco puestos controlan los avisos del centro de operaciones de la OTAN, protegen el campo de batalla o infraestructuras críticas. Desde aquí activan si es necesario el sistema. En apenas un minuto hemos visto cómo se desplegaba este dispositivo. Esta es una de las lanzaderas del sistema Mamba que están ubicadas aquí por las tropas francesas en la base de Rumanía. Tiene capacidad de entre uno y ocho misiles, está conectado al centro de control y si este diera la señal de alerta se lanzarían los misiles en cuestión de segundos. Son nos explica misiles Aster 30. Su velocidad máxima es de 1,4 kilómetros por segundo. Tienen capacidad de interceptar objetivos en altitudes de entre 50 metros y 20 kilómetros y un alcance de hasta 100 kilómetros suficiente para llegar si es necesario a la frontera con Ucrania. Es un sistema de lanzamiento vertical y eso nos permite localizar y atacar el objetivo en cualquier dirección o amenaza. Le preguntamos cómo vivieron el accidente de Polonia. Asegura que en tensión pero con control. Yo lo definiría como un nivel intermedio de amenaza porque no estamos en guerra ni en crisis. Estamos en paz, aunque sabemos que algo está ocurriendo ahora mismo muy cerca del territorio de la OTAN, asegura. Y por eso estamos aquí. Están, añade, adiestrados para cualquier situación.